Hola. Soy Oric, estoy aquí para contarte todo sobre Nufors XF. El Nufors XF es una purga capacitiva diseñada para sistemas de aire comprimido de hasta 500 metros cúbicos barra minuto o 17500 cfm. La carcasa robusta industrial compacta, su válvula de acción directa de 3-2 vías con un orificio grande hacen del Nufors XF una solución de drenaje altamente confiable. Déjame mostrarte cómo funciona. El Nufors XF utiliza un operador magnético para medir el nivel de condensado en el depósito. Nuestro diseño de válvula neumática asegura un ciclo de descarga confiable, y se ha demostrado que es más confiable que los conjuntos de válvulas de tipo diafragma. En primer lugar, pueden notar el depósito de aluminio que está especialmente recubierto. Esto permite que el drenaje se utilice en aplicaciones lubricadas con aceite y sin aceite. Observemos cómo el condensado entra en el depósito de desagües, observe el operador magnético a medida que aumenta el nivel en el depósito. Cuando el condensado alcanza el nivel superior, los imanes abren la válvula piloto de aire. La válvula se abre y, a su vez, abre el gran orificio de la válvula de 12 milímetros, lo que permite que se descargue el condensado. Una vez más, observemos el condensado que ingresa a la purga. El nivel de condensado alcanza el nivel superior. Y ahí va. Las principales características de New Force XF son, maximum capacidad del compresor 500 metros cúbicos barra minuto o 17500 cfm. Opciones de entrada superior y lateral. Válvula de fácil y rápido mantenimiento. Carcasa de aluminio robusta. Mira mi otra película New Force XF en la que te muestro cómo realizar el service a la purga. Gracias por su atención. Espero a su próximo pedido.